Me llevo siempre muchas cartas, muchos pedidos, acá, bueno, llena mío, algunas particulares, otras de grupos, de zonas, es muy importante, nosotros siempre le devolvemos el llamado y vemos a ver si está dentro de nuestras posibilidades, pero es importante, acá venir es no solo para inaugurar, sino para recibir de los vecinos las críticas, las quejas, los pedidos, somos representantes, los gobernantes, somos representantes y esto es una buena instancia. Presidente, ¿cómo manejamos este tema de la pandemia, la aglomeración, la gente que se le arrima, ¿cómo se maneja eso? Yo le pedí a la gente de comunicaciones acá de HACE que todo el tiempo diga que no nos aglomeremos, fue por suerte bastante rápido. Obviamente se juntan sentimientos, tenemos que venir un ratito, pero no queremos dejar de volver a los lugares donde asumimos compromiso, donde se hacen obras, donde se hacen gestiones y además donde se anuncian más obras tan importantes en este caso como el tema de la salud para la Capuera. Y para todo... ¿Perdón? Ayer fue el primer consejo de ministros sin la rañaga. Tuviste un diálogo con los ministros justamente pidiéndoles un candidato más acorde. Sí, se ve que alguien de adentro te comentó, sobre todo el tema personal, nosotros hemos formado un equipo en el cual media el afecto, yo no entiendo la actividad política y menos la actividad de gobierno si no hay afecto mediante. Y nos tenemos que cuidar todos, cuidar a nuestros seres queridos, tenemos que estar descansados, tenemos que estar claros para poder dar lo mejor de nuestro intelecto, de nuestro tiempo para la población. Presidente... A José Luis, perdón, a José Luis, sí, ya lo sacaron del quirófano, salió todo bien, me dijo Rosina, su pareja, con la que hablé hace un rato, que pasó saludando, estaba muy angustiado porque quiere volver a trabajar. Es una persona más optimista que conozco, siempre cree que las cosas van a salir bien, no me extrañaría si en poco tiempo lo tenemos con nosotros de vuelta. Presidente, hace... ...de los últimos tiempos con integrantes del gobierno, la salud, les ha pedido que tomen en cuenta esto, presidente. Sí, lo que pasa es que hay cosas que no se pueden prever, por más que uno se cuide y hay algunas cosas que no están en uno, pero obviamente nos tenemos que cuidar todos. Bueno, esta policlínica realmente hace muchos años que viene siendo pedida por los vecinos, usted está al tanto que se hicieron muchas tratativas y hoy finalmente se hace realidad. ¿Cuál es el mensaje para esta zona tan populosa del departamento de Maldonado? Yo recién decía en el discurso mío que el 19 de febrero del 2019, sí, el 2019, a las 4 y media de la tarde, un día muy caluroso, estuvimos reunidos con los vecinos acá en la cancha de fútbol 5 y nos hicieron varios pedidos. Tú conoces bien la situación de los terrenos, la situación de la propiedad de las tierras, sabes bien el tema educativo, sabes bien el tema de la ruta y el tema sanitario eran los temas que se pedía, así que con gusto venimos a cumplir hoy con un compromiso asumido. Tener gente que está dispuesta a hacer las cosas, a trabajar fuertemente, como tenemos en todo el equipo de ACE, da la tranquilidad de que cuando uno nombra a una persona, cuando delega, se hacen obras. Presidente, dejame porque yo me hiciste dos. Sí, nunca llevo. ¿Qué valoración hace de las obras públicas que se están haciendo intervalnear y acá en el cruce de rutas 37 y 93, teniendo en cuenta lo que usted dijo de que la obra pública va a ser la herramienta para sacar el país adelante? Es una de las herramientas, pero la venía viendo. El ministro Heber, cuando era ministro de Transporte, me trajo el cronograma de estas obras a lo largo de toda la ruta intervalnearia. Se decidió empezar por la que tú mencionabas recién. Creo que va a ser práctica, además queda trabajo. Las obras no tienen que ser solo porque hay trabajo, sino porque son prácticas. Es el caso de estas dos que vi recién en la intervalnearia. Así que esperemos que se hagan rápido, porque también cuando uno ve que empiezan las obras y no adelantan, generan los problemas no buscados, que es entorpecer de alguna manera el tránsito. En la rendición de cuentas se anunció un aporte para la primera infancia, solo ese aporte. ¿Qué es lo que se va a hacer? Tenemos una apuesta, obviamente, que hace a las transferencias. Ayer lo anunciaba la ministra de Economía y el ministro de Desarrollo Social. Hay un aumento en las transferencias, pero también hay una preocupación desde el punto de vista de los procesos educativos. Ayer la ministra daba un número de los niños que están, de alguna manera, concurriendo a instituciones. En esa edad es poca, queremos aumentarlo. Queremos poner parte de ese foco en un trabajo que ha hecho el Ministerio de Economía, que ha hecho la OPP, que ha hecho el Mides y algunos otros organismos de gobierno, basados en el CAIF, que ha sido una muy buena cosa, que ya ha atravesado por gobiernos de muchos partidos. Ahí creemos que es el anclaje más importante que tenemos, ya no solo el tema económico, que es compartida, sino el tema de la inclusión y el tema educativo. ¿Se ha politizado la pandemia? ¿Hay un quiebre entre oficialismo y oposición? ¿Va a haber una interpelación a dos ministros por esta cuestión? ¿Qué piensa de esto? El presidente, en este caso, no va a decir lo que piensa. Yo fui muchos años diputado, fui senador y no voy a agregar ni una leña a ese fuego. Me puede gustar mucho, poquito o nada, la actitud de alguna gente, pero prefiero mantenerme afuera de ese debate, aunque sí, obviamente, tengo mi opinión. ¿Perdió la oportunidad de diálogo, como dijo Caramba, la noche de enero? No sé si Marcos dijo eso, no lo vi en la televisión, sé que estuvo en el canal de ustedes. Le mandé un mensaje ayer de noche, porque hoy leí un tuit, simplemente para comentarle algunas cosas. Ellos saben que tengo buena relación con él. Fue un mensaje privado, así que no voy a contar ni la respuesta, pero tenemos buena relación. ¿Y el diálogo abierto? Siempre el diálogo abierto, siempre. Si hay algo que diferencia a Uruguay y de otros países del mundo, es que nunca cruzamos determinada barrera. Lo que a mí me sorprendió es que en la reunión que convocamos a la comisión que hace un seguimiento del COVID, porque no se estuvo de acuerdo con el planteo principal del Frente Amplio, dijo que había sido frustrante. Nosotros, de algunas medidas que propuso el Frente Amplio, ya la estábamos contando, son siete de ellas, algunas de cierta dimensión, que estamos dispuestos a llevar adelante. Ayer en el Consejo de Ministros hablamos del tema, le vamos a hacer una devolución. Entonces, el diálogo nunca se corta, y el día que el diálogo se corte en Uruguay es que dejamos de participar en una esencia tan importante. No son el gobierno, sino los vecinos. Porque si los gobernantes no dialogan, ¿qué le pedimos a un vecino cuando tiene un problema con otro? Tenemos que dialogar siempre. Presidente, vamos a hablar de la... Dale vos, dale vos, dale vos. Dale vos, dale vos. Habló sobre inversiones. Esperá que me está... Este es local, local. Sí, yo también. ¿Cuánto es de la red? Yo me cuento de... La hebrita. ¿Cuánto hay de cuestiones de trabajo? Porque la gente pide trabajo, hay mucha gente sin trabajo, y los índices acá en Maldorado particularmente son bastante alarmantes. ¿Cuánto hay así para poder andar a alguna fuente de trabajo y poder conseguir alguna acción? A ver, la apuesta es a que haya inversiones de todo tamaño. Ustedes saben que cuando llega una inversión a este departamento genera fuente de trabajo. Tenemos en carpeta en el entorno de 1.500 millones de dólares a través de la Comap, que eso generaría mano de obra. Más de 5.000 puestos de trabajo. Estamos hablando con el gobierno departamental para el llamado a interesados en una zona franca en el departamento de Maldonado. Eso es una primicia que tenemos. La estamos terminando de armar de acuerdo con la Intendencia. Queremos tener una comisión para que vaya analizando cuáles son las necesidades, la zona de locación, etcétera, etcétera. Espero que en breve tengan noticias. El día de ayer a las 8 de la noche firmé una zona franca que venía del gobierno pasado en trámites. Ayer se terminó la autorización de parte del Poder Ejecutivo. ¿Para dónde es? Es una que son un par de torres en la ciudad de Punta del Este. Creo que básicamente oficinas. La que nosotros estamos haciendo un llamado es algo más abarcativo. ¿Ramo industrial, ramo farmacológico? Y lo que pasa es que hay mucha gente interesada de memoria, audiovisual, sanitario, que no sé si no habría que modificar algún texto legal uruguayo, audiovisual, ya dije, tecnológico, las propias de almacenamiento, logística. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de que los interesados hagan un planteo lo más abarcativo posible para generar una fuerte demanda de trabajo. ¿Perdón, de nuevo? El planteo de Manini Ríos de extender los jornales solidarios en un bloque más. ¿Los puedo analizar? ¿Es viable extender aún? Es que nosotros no medimos cuántos iban a hacer. Lo que vimos es cuánto podíamos invertir. Recordarán ustedes que en el proyecto de ley se establece que las intendencias lo pueden ampliar. El dinero que dio, que aportó el Poder Ejecutivo es el que vamos a aportar. En eso no vamos a profundizarlo más. ¿Qué va a pasar con las críticas? Las críticas son lógicas. A nadie le gusta. Nosotros establecimos un proceso en el cual los servicios públicos no se van a usar para hacer caja y tapar los agujeros. Cosa que criticamos muchos años. De hecho, nosotros aguantamos la suba del combustible que internacionalmente subió porque teníamos algunos procesos de mucha utilización de combustible y dijimos, bueno, no es el momento. Ahora aumentamos menos de lo que debíamos hacerlo. Menos. Esperamos que con la puesta en práctica de algunos artículos de una ley importante como fue la Ley de Urgente Consideración empiece el mecanismo para los uruguayos en este proceso que no va a ser tan corto pero tiene que dar resultados. Insisto, tiene que dar resultados. Paguen combustibles más baratos. El Malvanados está muy preocupada la gente de organización de eventos, el teatro, los artistas. ¿Qué va a pasar con ese rubro? Sí, y tienen razón. Y tienen razón. Nosotros tenemos una disyuntiva constante. Ustedes escuchan mucha gente que quiere que el gobierno decrete cuarentena obligatoria. Ustedes escuchan mucha gente que quiere que el gobierno baje la cortina durante tres semanas. Ustedes escuchan mucha gente que le pide al gobierno que no se haga nada durante un tiempo. Después hay gente que le está pidiendo al gobierno que abra las actividades culturales, que abra otro tipo de actividades porque tienen que vivir en ese equilibrio y nosotros nos tratamos de mover con una vacunación que viene acelerada, que viene con buenos tiempos, que está avanzando, que le calculamos sobre mediados de julio llegar a los dos millones de dosis, de segunda dosis a los uruguayos. Esperemos ahí poder abrir un poquito más la canilla. Paulatinamente hemos estado abriendo algunas actividades y por eso decidimos hacerlo cada semana, no darnos plazos de un mes o plazos de 15 días. Así podemos ir manejando la situación entre esas dos cosas que yo te decía. Muchos que piden cerrar y otros que necesitan para vivir, para vivir, necesitan que se abran actividades. ¿Qué es el vínculo con el GAC? ¿Cómo va a ser el funcionamiento? Personal, muy bueno, con los tres coordinadores, de primera, con un agradecimiento enorme, creo que no hablo solo yo en primera persona, sino el gobierno y sobre todo el país. Sobre la relación en cuanto a los documentos, a las recomendaciones, la misma de siempre. Es un grupo asesor científico honorario, pero es asesor y no es decisor y eso creo que siempre tuvimos claro tanto el GAC como el gobierno. Están cansados, están hace un año y pico trabajando con nosotros y gente que tiene sus tareas, algunos son investigadores, otros son médicos, otros son matemáticos. Hay gente que está en el GAC que en este momento, hasta ahora, cuando yo estoy hablando con usted, está dentro del CTI laburando con la tensión y el estrés que eso conlleva. es lógico que en algún momento digan elaboramos más de 80 recomendaciones o documentos, hicimos muchas cosas, esto estaba en los planes, lo fuimos aplazando y ahora tenemos que hacer un cierre que seguramente sea con un vínculo tipo teléfono rojo para algunas cosas. ¿Perdón? Sí, tenemos, pero vamos a ir de a poco generando esta salida que la salida tiene que ser un agradecimiento, o sea, no consigo cerrar esta etapa, este capítulo, sino un agradecimiento. Un agradecimiento, insisto, del gobierno y de la población y después veremos cómo seguimos. ¿Volviendo a las medidas que extendemos? No, 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 veremos, veremos cómo viene la cosa. ¿Volviendo a las medidas se extiende una semana más, entonces? ¿Qué, qué, perdón? Volviendo a las medidas, a Dios. Sí, ayer firmamos extender las... ¿Se extiende una semana más? No, mentira, la estoy firmando ahora en un ratito, extender una semana más la medida. ¿Eso también tiene que ver con las clases, alguna modificación, no? No, el calendario que propuso la ANEP y que les comentó el presidente de la ANEP con el ministro de Educación y Cultura es el que sostiene.